¿Qué es el cambio de clima? ¿Cuáles son las más recurrentes en esta temporada? Bueno, al momento podemos hablar de ciertas enfermedades que son transmisibles, al menos en nuestro país, El Salvador, a la cabeza, pues las enfermedades gastrointestinales, las diarreas, que son muy frecuentes, también mencionar la diarrea del viajero y tener mucha atención en estos días con la preparación de nuestros alimentos, nuestras prácticas higiénicas, porque también han habido casos de fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que es totalmente prevenible, que es muy fácil de diagnosticar a tiempo y que por supuesto tiene un tratamiento adecuado. De hecho, tuve la oportunidad de ver un joven de 17 años de edad que había estado cursando con diarrea por aproximadamente un mes y hago la mención porque es bien importante que nosotros sepamos que la mayoría de las diarreas en nuestro país son de origen viral, pero cuando una diarrea pasa de 14 días, nos tiene que llamar la atención porque podemos estar enfrentando a una fiebre tifoidea. En este caso, el paciente se hizo las pruebas de exámenes de S, exámenes de sangre y cultivos en sangre periférica, donde finalmente se logró aislar la salmonela y recibió su tratamiento adecuado.